Ejemplos. Con respecto a la siguiente figura, ¿son semejantes los triángulos ABC y EDC? Sí, porque la correspondencia entre el triángulo ABC y el triángulo EDC es tal que la relación entre el lado AC al lado EC es igual a la relación entre el lado BC al lado DC, ya que AC sobre EC es igual a tres quintos y BC sobre DC es igual a tres quintos. B. El ángulo ACB es congruente con el ángulo ECD porque son opuestos por el vértice. Por tanto, por el teorema de semejanza lado-ángulo-lado, tienes que el triángulo ABC es semejante al triángulo EDC. Esto significa que el ángulo A es congruente con el ángulo E y el ángulo B es congruente con el ángulo E. Por tanto, también puedes asegurar que los segmentos DE y AB son paralelos. Supón que las longitudes de los lados del triángulo ABC son AB12, AC5 y BC13 y las longitudes del triángulo DEF, DE igual a 24, DF7 y EF25. ¿Son semejantes los triángulos ABC y DEF? No, pues las longitudes de los lados de un triángulo no son proporcionales a las longitudes de los lados del otro triángulo. Por ejemplo, la razón AC sobre DF es igual a 12 veinticuatroavos equivalente a un medio. No es igual a ninguna razón entre los otros lados. O la razón AC sobre EF es igual a 5 veinticincoavos equivalente a un quinto. No es igual a las otras razones entre las longitudes de los lados del triángulo. Supón que las medidas de los ángulos del triángulo ABC son medida del ángulo A igual a 45 y medida del ángulo B igual a 78. Y las medidas de los ángulos del triángulo DEF, medida del ángulo D igual a 57 y medida del ángulo E 45. ¿Son semejantes los dos triángulos? Por supuesto que sí. Así, observa que el ángulo C del triángulo ABC mide, medida del ángulo C es igual a 180 menos la suma de los ángulos A y B. Este es igual a 180 menos 45 más 78 que nos da como resultado 57. Y que la medida del ángulo F del triángulo DEF es, medida del ángulo F es igual a 180 menos la suma de las medidas de los ángulos D y E. Este es igual a 180 menos la suma de 57 con 45 que da como resultado 78. Por tanto, los tres ángulos de ABC son congruentes con los tres ángulos del triángulo DEF. Luego, los triángulos son semejantes gracias al teorema de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Con respecto a la siguiente figura, ¿cuál es la proporción entre AC y CD? Para contestar a esta pregunta, observa que el triángulo ABC es semejante al triángulo CBD. Porque la correspondencia entre el triángulo ABC y el triángulo CBD cumple con las condiciones del teorema de semejanza lado, ángulo, lado. Lado AB es al lado BC, como el lado BC es al lado DB. Ya que AB sobre BC es igual a 36 sobre 24, igual a 3 medios. Y CB sobre BD es igual a 24 sobre 16, equivalente a 3 medios. Y el ángulo ABC es congruente con el ángulo CBD. Por tanto, tienes que AC sobre CD es igual a AB sobre BC y esto es igual a 3 medios. Con respecto a la figura, supón que el lado AE es paralelo al lado DC. Que BE es igual al doble de BD. Y la longitud de AE es igual a 4. Determina la longitud del lado CD. Para ello, gracias al teorema de semejanza ángulo, 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 tienes que el triángulo AB es semejante al triángulo CBD. Ya que el ángulo EAB es congruente con el ángulo DCB. Ya que son ángulos alternos. Y el lado AE es paralelo al lado DC. El ángulo AE es congruente con el ángulo CDB, por las mismas razones que el paso anterior. Y el ángulo AB es congruente con el ángulo CBD, pues son ángulos opuestos por el vértice. Por tanto, tienes que el lado AB es al lado CB, como el lado BE es al lado BD. Y es igual a la relación entre el lado AE con relación al lado CD. Luego, como BE es el doble de BD, tienes que BE sobre BD es igual a 2 veces BD sobre BD, que es lo mismo que 4 sobre CD. ¿De dónde te queda? Que 2 es igual a 4 sobre CD. Es decir, que CD es igual a 4 sobre 2 igual a 2. Con respecto a la siguiente figura. Supón que el lado DC es paralelo al lado AB. La longitud de AE es igual a 3 y la longitud de ED es igual a 2. Calcula el producto de la longitud de CE con la longitud de EB. El teorema de semejanza ángulo, 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 te permite asegurar que el triángulo AEB es semejante al triángulo CED. ¿Por qué? El ángulo AEB es congruente con el ángulo CED. El ángulo AB es congruente con el ángulo CDE. Y el ángulo BAE es congruente con el ángulo DCE. Como si le gustó en el siguiente dibujo. Por tanto, el segmento AE es al segmento CE. Como lo es AB, A, el segmento CD. O como EB es AED. ¿De dónde tienes que? EB sobre ED es igual a AE sobre CE. Que a su vez te da que el producto de CE por EB es igual al producto de AE por ED. Reemplazando los valores, tenemos que 3 por 2 es igual a 6. Con respecto al siguiente dibujo. Supón que el segmento DE es paralelo al segmento AB. Entonces sabes que los dos pares de ángulos siguientes son correspondientes. El ángulo BAC y el ángulo EDC. Y el ángulo ABC y el ángulo DS. Por tanto, cada uno es un par de ángulos congruentes. El ángulo BAC es congruente con el ángulo EDC. Y el ángulo ABC es congruente con el ángulo DS. Por tanto, si estableces la correspondencia entre los triángulos ABC y el triángulo DEF. Esta satisface las siguientes propiedades. El ángulo BAC es congruente con el ángulo EDC. El ángulo ABC es congruente con el ángulo DEC. Y el ángulo ACB es congruente con el ángulo DCE. Luego, el teorema de semejanza ángulo, 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 asegura que estos dos triángulos son semejantes. El triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Entonces, una recta paralela a un lado de un triángulo que interseque a los otros lados en puntos diferentes determina un triángulo semejante al dado. Con respecto a la siguiente figura. Supón que AD es igual a 16, ED es igual a 12, BC es igual a 15 y EB es igual a 4. Calcula las longitudes AC, AE y AB. Puesto que los ángulos correspondientes ADE y ACB son congruentes, tienes que el triángulo ADE es semejante al triángulo ACB. Por tanto, se verifica que las relaciones entre los dados ADE y AC es equivalente a la relación entre AE y AB y es equivalente a la relación entre DE y CB. Luego te resulta que 16 sobre AC es igual a 12 sobre 15, de donde AC es igual a 16 por 15 dividido entre 12, que da como resultado 20. De la igualdad 6 también tenemos que la relación entre AE al lado AB es igual a 12 sobre 15, que es equivalente a 4 quintos. De donde AB sobre AE es igual a 5 cuartos. Luego se verifica que AB menos AE sobre AE es igual a 5 menos 4 sobre 4, dando como resultado 1 cuarto. Y como AB menos AE es igual a EB, que es igual a 4, de la igualdad 8 obtenemos que 4 sobre AE es igual a 1 cuarto. Es decir, que AE es igual a 4 por 4, que es igual a 16. Finalmente, de la igualdad 7 tienes que AB es igual a AE por 5 dividido entre 4. Esto es igual a 16 por 5 sobre 4, que es equivalente a 20.